Doña Rosa Rivera aseguró que a Belinda solo le gusta el dinero, además felicitó a Lupillo Rivera por borrarse el tatuaje del rostro de la cantante que tenía en su brazo. Ahora el hermano de Jenny Rivera volvió a dar de qué hablar luego de que su madre expresó su opinión sobre las controversiales declaraciones que se desataron hace unos días. En una entrevista que dio desde la cocina de su casa, Doña Rosa habló por primera vez del romance que mantuvo su hijo con Belinda después de su participación en el programa La Voz México. Claro que si andaban, nada más que la gente y los medios no lo creían, le dije yo a Lupe, mira a esa mujer le gusta el dinero, me dijo pues ni modo yo no tengo, pero si anduvieron. Tuvieron su tiempo y se dieron sus gustos y como dicen ya lo bailado quien se lo quita, dijo la mamá de Lupillo Rivera. Doña Rosa comentó que no está segura si el cantante se llegaría a enamorar de Belinda, pues aseguró que su hijo tiene corazón de hotel, haciendo alusión a los romances que ha tenido a lo largo de su carrera. Así es mi hijo, le sobran las mujeres y pues qué le va a hacer, añadió. Asimismo Doña Rosa señaló que su hijo tomó la decisión correcta de borrarse el enorme tatuaje del rostro de Belinda que lucía en uno de sus brazos. Qué bueno que se lo quitó, para que lo quiere, mi hijo todo el tiempo se ha puesto tatuajes y luego ya se los borra y se pone una flor o algo. Doña Rosa felicitó a su hijo por quitarse el tatuaje, pues aseguró que es incómodo para cualquier persona ver que su pareja trae tatuado el rostro de un amor del pasado. Estárselo viendo cada que le dé un abrazo como que no va, pero ya pienso que él se va a poner algo más, algo diferente. Ahorita por lo pronto se puso esos brochazos, pero yo pienso que se va a poner algo bien, algo bonito, comentó la señora.